hola bienvenidos al rincón de ángela hoy te traigo un vídeo de compras en banggood así que si quieres ver todas las compritas que he hecho no te pierdas este vídeo pues bien como he adelantado en la intro hace unas semanas banggood que es una página china donde vende muchísimas cosas tipo aliexpress o amazon me contacto para hacer una colaboración así que he pedido unos cuantos productos me parecen súper chulos y quería enseñaros los unos por uno os voy a explicar cada cosita lo que es y os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo los enlaces a estos productos por si alguno os gusta un detalle muy interesante a tener en cuenta es que todas estas cosas sólo han tardado en llegarme dos semanas a diferencia de por ejemplo aliexpress que tarda un mes o mucho más y esto es porque banggood tiene sede en varios países con lo que el envío no se hace directamente desde china sino que del país más cercano te envían el producto como podéis ver he comprado un montón de cosas pero básicamente lo que más me gustaba además llevaba muchísimo tiempo con ganas de comprar son casitas en miniatura habitaciones de casitas de muñecas para montar tú misma y en escala en miniatura y la verdad he montado una esta del gatito que os mostraré más detenidamente para que veáis cómo quedan son súper fáciles de montar y ahora os enseñaré todo el contenido de las cajitas así que vamos con el vídeo esto es un squishy squishy bueno no sé cómo se pronuncia es como una especie de peluchito pero de goma que lo aprietas es antiestrés y encima tiene un olorcito como a fresa que te mueres lo aprietas y vuelve a su forma original hay de muchísimos modelos pero yo cogí este de la rosquilla porque me encanta esto es un vicio empieza a apretujarlo y se te quita todo el estrés otra de las cosas que he pedido este estuche de mini destornilladores tiene 24 puntas diferentes y un mango en el que lo acoplas la punta y con ello puedes destornillar un cualquier tipo de tornillito incluso para los móviles además viene en un estuche como de cuero súper práctico lo cogí pensando en las cajitas de madera que suelo quitar las bisagras que muchas veces me cuesta con los destornilladores que tengo porque son bastante grandes y me cuesta mucho quitarlo así que con esto voy a quitar todos los cierres y todas las bisagras sin ningún problema esto es un set de pinzas de precisión son pinzas que tienen una punta tan pequeñita como la punta de una aguja la he cogido pensando en mis manualidades por supuesto y también pensando en las cajitas los kits de miniaturas que he comprado para montar las puedes comprar sueltas pero yo compré el kit completo que viene desde el número 10 hasta el 16 vienen de diferentes grosores la punta pero todas son muy pequeñitas para montar flores para tornillitos para miniaturas para un montón de cosas nos sirven estos son flores de goma eva o foami vienen con una goma eva súper finita y muy delicada había muchos colores pero yo elegí esto porque son los que más utilizó y como ya sabéis sirven para infinidad de trabajos tanto de manualidades como de scrapbooking además estos packs estaban súper bien de precio estos son pequeñas patitas metálicas un pack de cuatro patitas metálicas que yo he utilizado por ejemplo para ponerle a una caja de madera os dejaré el enlace al vídeo que hice del joyero con decoupage italiano que le puse unas patitas de estas para que veáis cómo son cómo quedan puestas muchas de vosotros me preguntasteis que dónde la había comprado así que os dejaré el enlace como es de este como de todos los productos del vídeo para que podáis comprarlos si os interesa esto es un alicate de corte y lo cogí porque es idéntico al que trae la happy jeep la única diferencia es que otro color pero el tipo de corte es lo mismo así que me cogí uno para tenerlo en casa y otro en la maletita con la happy jeep este es un juego de tres rotuladores de diferentes puntas para escritura china o escritura japonesa pero que sirven perfectamente para el lettering ya os digo vienen tres puntas diferentes que ahora os iré enseñando los probé y la verdad no tienen nada que envidiarle a otros rotuladores de un precio muchísimo más elevado tienen una punta grande en forma de pincel que este primero que os estoy enseñando y después los otros dos con la punta mediana y pequeñita estos tres rotuladores me costaron tres dólares o sea mucho menos de lo que vale aquí en españa un solo rotulador para lettering y esta es la punta pequeña y esta es la punta mediana bueno también cogí un me sobraba un poco de dinero y cogí un un rollo de cinta de doble y esto es el gran chasco que me lleve estos son recambios para las cizallas los vi del mismo color que los recambios de las fiscars y digo ahí pues como sean estos que me valen para mí mi cizalla valen tres dólares imagínate el par de cuchillas tres dólares digo como me sirvan para la cizalla de fiscars estoy vamos flipando pero no es otro sistema diferente que tiene un muelle y la cuchilla es muy alta con lo que no me sirve así que esto ha sido un fallo un afilador de cuchillos y tijeras para los bisturí y las tijeras de manualidades que siempre estoy que no cortan bien pues un afilador y esto que es un pincel con depósito que no tenía ninguno me compré unas acuarelas y estoy deseando probarlo a ver si hago un vídeo de acuarelas esto no sé ni cómo va no tengo ni idea supongo que irá así y lo llenamos por aquí tiene escogí el mediano el de punta mediana a ver si doy yo con él cómo va porque ya os digo no sé esto así y la punta es la mediana a ver si hacemos algún vídeo pintando con acuarelas que tengo muchas malas otra cosita que también me pareció súper interesante es este palo de selfie que tiene unas patitas para ponerlo como si fuese un trípode tiene un trípode abajo tres patitas aparte de servir como palo selfie lo podemos utilizar como trípode también tiene una pieza trae esta pieza que si aflojamos de aquí y colocamos esta pieza podemos colocar una cámara de cualquier tipo de cámara que tenga este enganche así que es súper práctico podemos utilizarlo con cámara de vídeo con cámara de fotos o con el móvil tiene sus patitas aquí para ponerlo en forma de trípode también tiene aquí un botón esto es supongo que para conectarlo con la pila tiene aquí el botón para disparar que no se lo he leído las instrucciones no sé cómo se va a conectar con el móvil pero tendré que leer el manual del usuario y también tiene un cable usb para usarlo el palo está súper chulo y lo mejor lo dejamos para el final este es el kit de miniatura que he montado para que veáis cómo queda terminado súper fácil y además tiene luz os lo voy a enseñar y vais a quedar alucinando no me digáis que no es una preciosidad viene con todos los detallitos para montar además las instrucciones vienen en chino pero como vienen con fotos no tenéis por qué leer nada simplemente seguir los diagramas fijaron las zapatillas pequeñitas los cojines los muebles con sus tiradores las cajitas todos los libros llevan dentro sus páginas con sus letritas y sus fotos los cuadros las macetas el columpio todo todo viene desmontado en bolsita para que tú lo monte pero es súper fácil además cada kit viene con tres plásticos de metacrilato tres plásticos transparentes para que lo pongáis toda la habitación cita cerrada y no entre polvo ni se estropee aquí os la enseño sin luz el kit con la luz también lo trae preparado para que lo instale y súper fácil que yo no nunca lo había hecho pero me resultó muy muy fácil simplemente con una pila pequeñita ya tenemos luz en la casa y lo mejor que tienen estos kits es que están súper bien de precio entre 10 y 20 dólares aproximadamente cada kit con todo incluido a la luz el metacrilato para proteger todos los accesorios lo único que tenéis que poner es el pegamento y algunos kits también traen pegamento y silicona esto es otro kit que me he pedido para que lo veáis vamos a abrirlo este kit tiene éste quiero que veáis lo que lleva dentro este lleva lo que son todas las piedrecitas y esto es la tela esto es para hacer los muebles todas las maderitas para hacer los muebles estos son para las plantas los kits de plantas luego viene esto que es el suelo esto que tiene una pegatina aquí que se despega por aquí y por aquí y son los cristales que protegen toda la habitación estas son las tres paredes donde va las dos paredes y el suelo el suelo y la pared que va lleva así algo así o este será el suelo los dos son las paredes esto va así juntado y también tiene puesto todos los recortables para hacer la pared por dentro por fuera todos los elementos más elementos si queréis que os enseñe como montar un kit de estos dejádmelo en la cajita de información del vídeo vienen las instrucciones en chino pero la verdad que son todos con gráficos y todos muy sencillitos ya he montado uno y la verdad no he tenido ningún problema aunque vengan las instrucciones en chino pero vienen los dibujos muy fáciles para montar veis cada cosa viene con su dibujito y su diagrama en lo que no tenéis ningún problema para montar tenemos también viene con la caja y un juego para hacer las luces y como el contenido de las cajas es básicamente lo mismo diferenciando bueno pequeñas piezas y para que este vídeo no sea eterno os voy a enseñar las fotos de los que me he pedido me gustaría que me dejarais en los comentarios si queréis que haga un vídeo montando una miniatura de esta una habitación y la que más os gusta si es así haré un vídeo para que veáis que fácil resulta montar una miniatura de esta en este kit que es una habitación con un edredón de flores te regalan el otro kit que es una cajita verde donde puedes montar un pequeño bosque de conejitos también en miniatura este kit es el del dormitorio con espejo os dejaré todos los enlaces debajo en la cajita de información del vídeo por si queréis compraros alguno de estos kits este es el kit de la cocina con comedor y este es el kit de la salita con piano y nada más espero que te haya gustado este vídeo sea así dame un like suscríbete comparte y nada más nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme para todos los amigos del canal y nos vemos muy pronto